Tragedia familiar en Caldas. Un hombre mató a su sobrino y luego se suicidó tras una discusión. Según hipótesis de las autoridades, una pelea por una herencia habría originado el enfrentamiento. Capturados de la cuarta brigada ya están en manos de un juez de Medellín. Fiscalía reveló que monto de contratos presuntamente irregulares superan los 4.400 millones de pesos. General Jorge Romero, excomandante de la unidad militar, habría favorecido a la mayoría de estos. No para la violencia contra los indígenas. Asesinado anciano de la comunidad Omagá en el municipio de Cáceres, Néstor Domicó se dedicaba a la agricultura. Me uno a lo que ha dicho aquí el señor gobernador de Antioquia. La lucha contra el narcotráfico también es la lucha contra el microtráfico. Presidente Duque respalda decreto del gobernador Luis Pérez Gutiérrez que restringe el consumo de drogas en parques públicos. Listo el cronograma final para que empiece a funcionar el túnel de Oriente. La obra será entregada el primero de agosto y el paso vehicular será habilitado 15 días después. Si su plan es disfrutar al máximo de la Feria de las Flores, tenga cuidado con el licor adulterado. Autoridades alertan sobre incremento de comercialización de licor ilegal en esta época. Final del encuentro de moda más importante de Latinoamérica. El evento alcanzó proyecciones de ventas por 143 millones de dólares y tuvo más de 70 mil visitantes. Información en directo. Muy productiva la número 18 del Tour de Francia. Ganó Nairo la etapa y Egan tiene en la mira la camisa amarilla. El municipio de Santa Fe de Antioquia busca el bicampeonato en la Copa del Antioquia de Fútbol. Este fin de semana se juega la quinta fecha. Y esta noche en nuestra sección del entretenimiento, el diseñador japonés Kenzo Takada aprovechó su visita a Medellín para conocerla como una 13. ¿Con qué se encontró? Se los contamos al final de la emisión. La modelo y presentadora Andrea Serna compartió algunos secretos que tiene en cuenta al momento de maquillarse. Gracias.